Hola a todos, bienvenidos a Camina Come Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar biscuit. Los biscuits son como unos panecillos crujientes y hojaldrados que se pueden consumir solos o con el relleno de tu preferencia para el desayuno o la merienda. Originalmente se hacen con suero de leche. Pero para mí no es fácil conseguir el suero de leche. En los supermercados de la zona donde vivo no lo hay. Por eso tengo que reemplazarlo imitándolo de la mejor manera que pueda. Si en la zona donde vives no consigues el suero de leche, en el video de hoy te voy a enseñar una buena opción para aprender a sustituirlo. Vamos ya mismo a preparar estos crujientes biscuit. Para esta receta vamos a necesitar 450 gramos de harina de trigo para todo uso, 300 mililitros de leche fría y el zumo de un limón recién exprimido y colado, 115 gramos de mantequilla fría cortada en cubitos, 1 cucharada de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 pizca de sal y 2 cucharadas de azúcar. Para imitar el suero de leche, coloca todo el limón exprimido en el vaso de leche y revuélvelo. Y espera aproximadamente 10 minutos. En un bol colocas toda la harina y los ingredientes secos. Agrega la mantequilla fría y comienza a integrar la mantequilla en la harina. Yo tengo esta herramienta, pero si tú no la tienes, puedes usar un tenedor. Trata de disolver todos los cubitos de mantequilla en la harina hasta que tengan la textura de arena gruesa. Ve agregando la leche fría con limón y ve uniendo poco a poco hasta ir formando una pasta. Sigue agregando más leche y ve mezclando todo muy bien. Cuando ya tengas una pasta, la cual puedes amasar un poco con la mano, comienza a amasarla. Es solamente integrar los ingredientes. No tienes que amasar mucho, ni siquiera tienes que volcar la masa sobre la mesa. Lo puedes hacer adentro del bol. Enharina bien la mesa y coloca allí todos los ingredientes. Cúbrela con bastante harina para que la puedas extender con facilidad. Perfectamente puedes hacer este proceso con tus manos. No necesitas rodillos. No necesitas rodillo. La masa te tiene que quedar entre 2 y 3 centímetros de grosor. Con un cortador o un vasito, ve sacando las formas. Este tiene 5 centímetros de diámetro. Ve colocándolas sobre una placa de hornear. Con el sobrante de masa ve juntando todos los trozos, intentando amasar lo menos posible. Solamente juntalos todos y sigue cortando redondeles hasta que termines con toda la masa. Píntalos con huevo batido y se llevan al horno. Por 20 minutos o hasta que doren a 180 grados centígrados 350 Fahrenheit. ¡Y listo! Ya tienes tus deliciosos biscuits calentitos para comerlos en la ocasión que prefieras. Desayuno, merienda, rellenos con mermelada o con mantequilla. ¡A degustarlos! ¡A degustarlos! Si te salen, te encuentras con tu familia y amigos. Cualquier duda, sugerencia o comentario, me lo puedes dejar por aquí abajo en el buzón de comentarios que tiene YouTube. es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas nuevas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar, me puedes seguir por todas estas redes sociales que te dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por verme y por estar aquí conmigo, gracias, chao un saludo